El segundo Parlamento Juvenil, bueno, ya estamos empezando, digamos, a invitar a los distintos colegios de la provincia. Este año, digamos, la idea es que participen muchos más chicos, va a haber una selección, obviamente, de trabajo. Son cuatro los que nos van a representar a la provincia en el mes de septiembre en Buenos Aires, en la Cámara de Diputados, cada uno defendiendo sus trabajos. Y, como te decía, en el día de hoy ya empezamos a hacer las invitaciones a todos los colegios. Hemos estado, días pasados, reunidos con la gente de Educación del Consejo Provincial de Educación, más precisamente con la profesora Norma Quiroz, que, bueno, que nos está, estamos haciendo este trabajo en forma conjunta para que, bueno, la idea es que participen, como decía antes, la mayor cantidad de chicos posibles para que puedan representarnos en Buenos Aires. ¿Cuáles son algunas de las características que tienen que tener los trabajos presentados por los alumnos y hacia dónde apunta este Parlamento? Tiene que ser, apunta a los trabajos sin discriminación, ¿no? Es el trabajo que tenga que ver con los trabajos comunitarios, digamos, que se hacen en distintas localidades, abordando siempre el tema de discriminación, ¿no? Bien, además de este trabajo, bueno, ¿tienen previsto otro tipo de actividades para lo que es este inicio de año? El tema planificado para el mes de marzo, este, la primera capacitación en Río Gallegos de lo que es este Internet sin discriminación. Esto ya lo hicimos el año pasado con bastante éxito en Calafate. Bueno, este año lo vamos a hacer en dos lugares de la provincia. La primera lo vamos a hacer acá en Río Gallegos en el mes de marzo y en el mes de septiembre lo hacemos en zona norte. Más precisamente la idea es hacerlo en Las Heras. Isaías, bueno, ¿esta dependencia sigue funcionando con muchas actividades, recibiendo muchas consultas y también, bueno, por supuesto, reclamos también? Bien, sigue funcionando de 9 a 17 horas en los pozos 260 y, bueno, ahí recibimos las denuncias o consultas que nos quieran hacer. ¿Cómo ha venido este último tiempo en lo que tiene que ver con las denuncias por discriminación? O, bueno, casos que posteriormente se analizan y eficientemente si fueron tomados así o no. Como siempre, las denuncias recaen acá. Hemos tenido una suerte de mediación en varias de estas denuncias, lo que es bueno, porque uno media en estas cuestiones y no llega a la denuncia con las dos partes. Y eso está bueno. Y, bueno, siguen algunas denuncias por discriminación en la discapacidad, en la parte laboral también. Y, bueno, ahí estamos trabajando.